¡Hey! ¿Qué pasa colgados? Bienvenidos una vez más a Halo 2 en la The Masterchef Collection Vamos a continuar un poquito con Halo, sé que tendría que subir otros juegos pero vamos a continuar con esto porque Legend of Zelda no lo tengo preparado y el otro pues igual no tiene sentido, no os gusta mucho el otro juego, el de RPG Así que voy a tirar esta semanica si puedo con esto y la verdad es que tengo que grabar ya, pero disculpadme las pintas Pero es que es por la mañana y tengo que grabar ya, está mi pareja durmiendo, espero que no se despierte en cualquier momento, podría ser Y vamos a continuar un poquito con Halo, esta semanica por lo menos, si quiero subir vídeo hoy, tengo que grabarlo ya, así que vamos a continuar Y estamos aquí en el primer vistazo de la Tierra, estamos en la Tierra, ¡uh! Por fin Y vamos a ver qué se cuece, no sé qué ciudad es, parece como un poco así como Egipto, ¿no? Bueno, sé que la estación espacial se llamaba El Cairo, pero no sé dónde estamos ahora mismo Oh, hola Jejeje, hola Granada No Grun Yo soy Grun Vamos a continuar un poquito Tengo la voz un poco cascada, es por eso, porque es Por la mañana Uy Muerto Qué grandes... ¡eh! La traducción Toma En mexicano Me encanta, tío Cada vez me gusta más, es como muy simpático, tío A ver Si vemos más por aquí ¡Eh! ¡Hombre! Primer vistazo a estos gamberros Toma Élite, élite Élite menos Jeje Vale Recalco que el combate se siente muy bien, tío Me encanta ¿Qué más tenemos esto? Vale Este arma hace como menos daño, pero... Tiene una ráfaga de balas que es para flipar 166 cada cargador O sea, que al final el DPS y a la larga Acaba siendo... Eh... ¡Epa! Mejor Madre mía, como veis Un elite ha caído Toda hostia A ver Por arriba Coño, como mola estar en la tierra Ah, por ahí, vale Déjame... Eh, eh, eh ¿Ves? Déjame echar un vistazo Porque puedo ver cosas Tío, he hecho mucho de menos What? He hecho... Mira He hecho mucho de menos el Rizle Mítico De la saga Humano Vale, no hay escudo Está muerto Compañero He hecho de menos el Rizle Quiero ver el Rizle El Mítico El de siempre, tío Quiero verlo No lo veo Oh, pistola Qué lástima la pistola, tío La han estropeado Pero una... De una manera bestial Qué pasada Muy mal, eh A ver ¿Todo dónde? Tenemos que irnos Tenemos que... Por cierto ¿Qué cojones tenemos que hacer? Reúne... Reúne a los marines desperdigados Acaba con los contactos hostiles En la ciudad antigua Tem... 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 Ciudad antigua Ni siquiera te dicen dónde estamos Madre mía No me llaman al francotirador Como caen, chaval Caen como moscas Eh Dale, dale Dale, por si acaso, dale Dale, eso es Bien ¿Cómo? ¡Hombre! No me había fijado en esto Hola Qué bien ¡Oh, qué bien! Está vivo Hay un elite aquí detrás No quiere salir También echo de menos poder Eh... Soltar Estas armas montadas No, 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 no Estos no me gustan Mira cómo caen ¡Ja, ja! Pero caen... Caen como moscas Qué pringados Vale, pues Van a salir más Creo que esto es como una especie de zona de aguante ¿No? Tienes que aguantar ¿Qué acaba de pasar? No, granada en el culo Pero... Vamos a ver ¿Quién es el gilipollas que me está poniendo una granada ahí? Suelta esto Hijo de... ¡Buah! Ya me caíais otra vez mal Me caíais bien en este juego, pero... Me volvíais a caer mal ¡Qué hijos de puta, tú! ¡Ja, ja, ja! ¡No cor... ¡Buah! ¡Me odio! ¡Eh! ¡Qué hijos de puta, tú! ¡Ja, ja! Me había lanzado... ¡Ay, va! ¿A dónde vas, loco? Una granada en el puto culo ¡Ja, ja, ja! Literalmente hablando ¡Hostias! ¡Hostias! ¡No es brutal! ¡Eh, eh, eh! ¡Toma! ¡Oh, puta! No ha muerto de un golpe, eh ¡Hala! ¡Exagerado! ¡Que no es para tanto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, igual tenemos que avanzar por aquí! ¡No, no! ¡Esta es una zona de aguantar! ¡Anda! ¡Qué curioso, ¿no? Pocos hemos visto en esta saga Bueno, en lo que llevo jugando Un poquito más de Murek, Sao ¡Atención arriba! ¡Vuelve el phantom! ¡Cojón de pato! ¡Cojones! ¡Pero! ¡What! Vale, tranquílico, tranquílico ¿Cómo acabamos con esto? No tenemos ningún lanzamiento de misiles ni nada Gracias Eh... ¡Wow! ¿Ha desplegado tropas? No ¡Qué raro! ¡Mira! ¡Algo hay! Un delito menos En el mundo No hay escudo Pues sí que se recarga rápido Sí que tiene ese... El tema de no tener... Vale, no tenemos barrita de vida De salud Pero El escudo Se recarga toda hostia Bueno, le cuesta Arrancar, eh Pero Una vez que arranca Va toda hostia Vale, bien ¿Vuelve el phantom? No ¡Eh! Este es nuestro Vale, control Acabado Eh... ¿Tú has que ir al otro lado De este edificio? ¿O del otro edificio? ¿Dónde? Tenemos que vernos por ahí Vale, ¿dónde? ¡Avanzón! ¡Ay, mira! ¡Quiero ese arma! ¡Gusanitos! ¡Retirad a Marín! ¡Dejen que el jefe les demuestre Cómo se hace! ¡Ah, qué bien! O sea... ¿Me vacilas? A ver, esto hay que darle En la espalda Como bien hemos aprendido Otras veces ¿Verdad? ¡No! ¿Qué me queda pasado? ¡Wow! ¡Te he hecho culpa! ¡Bien! ¿Qué pasa? ¡No, yo! ¡No! ¡Cómo vola! ¡Hola! Sí, señor Disculpa, un segundo Vale, pensaba que me habían tocado Al timbre Pero se ve que no ¿Qué dice el cochino? Venga, vamos a continuar ¿Es por aquí? No Sí No Ah Vale ¿Qué rápido te ven aquí, chaval? ¡Qué patada! Aquí lo del sigilo Nuevo contacto Complicado, eh No me gusta ¡Uh! Franco tira rock Sí, Franco tira rock No me gusta el tema de... Debe estar más y ahora ráfaga, tío No me gusta No me gusta Supongo cagada Toma ¡Espaldanes buenos! ¡Ja, ja, ja! Sargento lo le intercrito en este pájaro ¿Se llora? Mis pelicans van a empezar a llevar por aire blindados y refuerzos a la ciudad Necesitarán una escota que note un poco de fuego terrestre enemigo Puedo subir Mira hasta los batequines, pero no podemos usarlos No, munición Buena suerte, dice Se nos va la munición ¿Este es el Franco tira rock? Uh, creo que sí Uh, sí es Me lo llevo Es la primera vez en Halo 2 que utilizamos un arma alienígena A ver qué tal se cuece Mira, otro ¡Madre mía! Este nos va a dar más munición ¡Qué bien! ¡Madre mía! Pues, not bad ¡Ay! ¡Ay! ¡Caramba! Objetivo neutralizado ¡Carajo! No, bichos de estos No, esto no me gusta Me lo hago como coladera Dale, compañeros Creo que me sigo quedando con este arma, eh Not bad, eh Not bad ¡Madre mía! ¡Te he visto! ¡Te he visto! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué haces tú, loco? ¡Tonto! ¿Se chopen contra las paredes? ¡Que son brutales! Eh... Adiós, compañero ¡Tonto lava! ¡Asqueroso! ¡No te... ¡What! ¿Vale? No hay más munición ¡Wow! Pues me lo llevo puesto ¿Dónde? 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 Mira dónde estaba tú ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cabrón! ¡Cabrón! ¡Eh! Vale ¡Hostia! ¡Eh! Otra vez el francotirador este Que no está nada mal, eh Me ha gustado, eh Lo que pasa es que Tengo que Ver qué utilizo ¿Este arma o la otra? Pasa que igual Cambio por esta Yo creo que vamos a cambiarla Un poquito porque Aparte de utilizar Un poquito más de munición, ¿no? O sea, de munición de armas Un poquito más de variedad Eh... Estas armas las encontramos enseguida ¿Ves? Y aquí tenemos otra Así que vamos a tirar un poquito Con esta Por si aparecen más de estos ¡Usta! ¡Cómo mola esta parte, ¿no? En plan... No sé Está guapa ¡Ay! Esperaremos aquí ¡Ay! ¡Muy bien! Otro francotirador por ahí había ¡Mira! ¡Uf! ¡Lo he perdido! ¿Qué os pasa? ¡Mira! ¡Francotirador! ¡Hay que hacerlo salir! Esto en plan Afgaristán, tío No sé Está guapo, tío Esta parte Pueblo ¡Hostia, compadre! Que te mato Que me ha podido la presión Tranquilo Que era broma ¿Qué dices, hermano? Hay que mirar por los tejados ¿Eh? Que te parecen francotiradores De estos Que, por cierto Este rife francotirador ¿Es nuevo? ¿El alienígena? ¡Ojos de águila! Me lo llevo Madre mía, hermano ¡Ueh! Vamos a probar con las ¡Hostias! ¡Ese que! ¡Ja, ja, ja! De lleno Con las alienígenas Iba a decir ¿Estás muerto o no? Está bien ¡Ya! ¿Qué le pasa a esta gente, tío? Están muertos Pero se mueven Es como que no puedo más A ver ¿Para dónde? Paradoja ¿Sabéis lo que me dolería en el alma Ahora que lo estoy pensando? Que sustituyan El rifle de toda la vida Por este nuevo arma Por esta Eso me escocería mucho Porque es que la estética del otro rifle Es bestial A mí me encanta Vale, aquí están estos compañeros Hotel Zanzibar El lugar del impacto Está al otro lado De este hotel, jefe Está plagado De fuerzas del Covenant Sígame Vale, vamos a por ellos Espera un aperitivo Usa botón central del ratón Para activar la linterna ¡Ah! ¡Mira! ¡Yeah! Zona linterna Me gusta ¿Y... ¿Dónde nos indica Cuando se acaba la batería? ¿O aquí no se acaba? ¿Por qué? ¿Por qué? En los otros sí que se acaba Ah, tenemos que ir por aquí Vale En los otros juegos Sí que se acababan La linterna Tenían un... ¡Ey! En un ratico ¡Cuidado, hermanos! ¡Opa! El escudo Hay la munición también, ¿eh? Dale, dale Por si acaso No lo estás dando ¿No ves que no lo...? Este tío es la hostia Mira Como molan estas naves, ¿eh? También Venga Tienen tres... ¡Uf! Tres armas, chaval No sé por qué Me acaba de recordar un poco Atriminator, tío Así en plan con fases Y en plan futurista Tío, esperad a que se vayan ¿Qué hacéis ahí afuera? Es que sois tontos, tío Sois tontos Sois tontos ¡No, no, no! ¡Buah, chaval! ¿Por qué poco, chaval? ¿Por qué poco? ¡Eh, mira qué grande! ¿Por qué poco no me lanza la granada en la boca? ¡Eh! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Se queda otro? ¡Eh! ¡Pasa loco! ¡Tonto! ¿Qué coño, chaval? Menudo vamporrazo me ha pegado en la boca Esperad Es que sois tontos, tío ¿Qué hacéis ahí? Mira, vas a morir Por tonto Es que es tonto Sois tontos, tío ¿Qué hacéis ahí afuera? Venga pa' dentro ¿No es que hay una nave gigantesca Con tres torretas ahí? ¡Sois tontos! ¡Sois tontos, tío! No tenéis la palabra ¡Tonto! ¡O mal! ¡Ah! No les doy des aquí ¡Uuuh! Que se calienta esto Y me dan Vale Este ya está muerto Este también Ya está, ¿no? ¿Dónde? ¿Por aquí? Vale, nota mental No ir a melee contra un elite Te mete un vamporrazo que flipa Que no quieres dos ¿Qué es eso? ¡Uuuh! ¡Uuuh! Joder, está reventadísimo, tú Eh... Ah, ¿conduzco yo? Venga, me lo llevo ¿Para dónde? ¡Vamos! ¡Venga! ¿Por aquí? ¡Uuh! ¡Elite! ¡A por él! ¡No! ¡Joder, tú! ¡Qué... ¡Basta! Estoy aquí que no puedo salir Voy a coger a ese Banshee, tú El cabrón Cabrón Es por aquí No La mayor concentración de tropas del Covenant Se halla justo bajo el transporte Me parece que no quieren que suba a bordo Ese puente es la ruta más directa al centro urbano ¿El puente? Pues si no hay puente Tota ¡Ah! Soy tonto yo Vale, perdona Pensaba que había que saltar Pero no sé que podía saltar Y no, vale A ver ¿Ese puente del fondo? Vale Pues vamos para allá ¡Uh! ¡Cómo mola, tío! ¡Enevi! ¡Combra una torreta de esas! ¡Incente repetirlo! ¡Mira ahí alillados! ¡También! ¡Papap! ¡Priot! ¡Ametraedora en la boca! ¡Vale, eso es un arcos tirador! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Como estás! ¡Lo estás mojando! ¡Alacaba de loca! No menos Toma Ha sido buena No sé si es cosa mía o El control de las De los vehículos es un poquito mejor que en otros Por lo menos responde un poquito más rápido ¿El francopredor está muerto o no? Ahora sí ¿Qué ponía? ¿Ponía el botón derecho para? ¡Tiene bocina! ¿Escucháis? ¡Ostras, suena como un puto camión! ¡Por cierto! ¡Hijo de puta! Gracias Suena como un camión Que... Está el vehículo un poco a la mierda Está sacando humo, tío, eso no puede ser bueno ¡Hombre! ¡Hola! Muy mal Odio el manejo de estos vehículos Aunque aquí se responde un poquito más rápido No es esto Un pelín mejor Solo digamos que un pelín mejor ¿Vale? ¡Venga! ¡Venga, me trae ahora! Vete poniéndote fino Mientras doy peteo por aquí ¡Eso es bueno! ¡Dale ese! 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 ¡A ver ese! ¡Ole! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale ese! ¡Puedo la palmera! ¡Eh, chico! ¡Ya voy! ¡Me traigo armas! ¡Dale ese! ¡Dale ese! ¡Ale, dice! ¡Míralo! ¡Ja, ja, ja! ¡Por encima, muchachos! ¡Ah, mira! ¡Está compañeros! ¡Ayuda al compañero! ¡No te pongas ahí detrás! ¡Ay, ay! ¡Buena! ¡Hostias, Julián! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vamos, nos da! ¡Mira! ¡Ostras, qué guapo! ¡Has sacado dos pases de la nave! ¡Guau, bestial! ¡A por este! ¡Vamos! ¡Esta es nuestra oportunidad! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¿Puedes acabar con las corretas ahí, bestial? ¡Nos dan por todas partes! ¡Ah, que yo no avance! ¡No, pobre compañero! ¡Esta nave no se va! ¿Tú no veis que hay una elite ahí arriba? ¡Mira, control terminado! ¡Dale! ¡Compañero! ¿Está muerto? ¿Está muerto? Creo que sí Vale, vamos Continuamos, tíos Con la aventurita ¡Qué guapa esta parte, ¿no? Está genial ¿Está muerto el elite? No quiero dejar a ninguno detrás Creo que no está muerto Está vivo Cago en... Todo Vámonos, anda ¡El agua! Madre mía, qué daño hacemos, chaval ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hijo de puta! ¡El escudito! ¡No, no! ¡Compañeros! Vale Escudo regenerado A por ellos Ha llegado un francotirador en la torre Ha sido eso ¡Uy! ¡Uy, que me hago muy grande! ¡Ja, ja! ¡Es esa copa! ¡Au! A por ellos No paréis ¡Retiradla! ¡Mierda, puta! ¡Eh! ¡Por él! ¡Ah, por él, Dancy! ¡Tonto! ¡Tonto! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Avancemos! ¡Sí! ¡Sí! Vale, está muerto ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué grande es! ¡Eh, eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Espaldades! ¡Espaldades! ¡No se detengan! ¡Sí! ¿Qué te parece? ¿Podemos subir por aquí? ¡Ah, cómo no! ¡Este tú nos llevaste el puente! ¡Está lleno de ratos! ¡Ya me entiendes! ¿Puedes decir que nada? ¡Uah! ¡Uah, vaya, chaval! ¡Piedra vence a papel! ¡Uh! Vale, este derrape bueno ¡Vámonos! Parece que explotan cuando... Les dije que no les dispararan ¿Por aquí? ¿Esta? ¿Está ardiendo? ¿Compañeros? ¡Eh! ¿Qué tal, compañero? ¿Tú? ¿Esto va a explotar o no? ¿Se puede arreglar esto? Quizá algún día Llegué a ser tan bueno como yo ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Tú? ¿Esto va a explotar o no? ¡No me fío! ¡Ey! ¡Éstale, compa! Está el puto motor ardiendo Literalmente está sacando más fuego Que el propio motor ¡No jodas! ¿Esto va a explotar o no? No me fío, tío ¡Mira que estamos ardiendo, tío! ¿Qué coño? ¿Esto es un bug o es así? Porque no es muy normal, ¿no? Es que digamos No me fío, tío Es que estoy a punto de explotar, yo creo Venga, tenemos otro Warlock Otro Warlock Ahí detrás, compañeros Warlock Warlock ¿Me acabas por aquí? ¡Ja, ja, ja! ¡Los mosquitos caen como moscas! Vaya, qué curiosidad ¡Parte a esta mierda! Ahí hay más ¡No mames, tío! Espera Espera aquí ¿Qué coño acaba de pasar? ¡Ah, que era un barril explosivo! Válgame Dios, eh Acabamos de chocarnos contra un barril explosivo Soy imbécil No pasa nada El coche sigue ardiendo Así que os voy a enseñar No falta Acabo de quedarme sin compañeros ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué guay! Espera Copi ¡Hombre! Hay compañeros nuevos ¡Conduce, compañero! ¡Qué buena! A disparar Tú conducirás mejor que yo ¡Seguro! ¡Cuidado! ¡Hombre! 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 ¿A dónde vas, eh? ¿A dónde vas, Copi? A ver, estaba pensando... Estaba empezando a pensar que tú eres mejor que yo, pero empiezo a dudarlo ya, ¿eh? ¿No ves que esto es inamovible? Habito. Mi compañero está loco. ¿Quieres pasar por ahí, en serio? Trae. Anda. Bonito. Déjame a mí. Dispara. 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 Monta. Por aquí. Monta. Mala. Mejor conduzco yo, aunque prefiero disparar, ¿eh? Espera, ahora pasamos de aquí. Déjame a mí, compañero. Conduce. Condu. Venga, que se nos van los compañeros. Adiós. ¡Hala! ¡Pero qué coño! ¡Hala! ¡Hostias, Julián! ¿Eso es un tanque? Igual no deberías conducir, compañero. ¡Viva! Ya estamos bien. ¡Ah, y otro! Vale. ¿Por qué te vas? Acércate, acércate, acércame ahí. ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 chaval! ¡Oh, no! ¡Qué bestia! Vale, venga, avanti, avanti. ¡Hostia! ¡Eh, cómo mola esta parte! ¡Hostia! No sé por qué... Se lo noto mucho más divertido que... Bueno, los otros son brutalmente divertidos. Pero no sé si estoy pasando bestial. ¿Qué es eso? Son como vehículos... Eso es lo que me has visto ahí antes atrás, pero estaba parado. Son como especie de trenes o camiones, ¿no? O alienígenas. Los jóvenes han de tratar de regruparse. No lo permitas. Vale, pues si avanzas un poco, acelera. Para ser conductor de primera. Ah, son débiles de cojones, eh. Mira, torreta. Torreta menos en el mundo. ¿Se puede destruir esto? ¡Ah, tiene un... ¡Mira el coche, qué guapo! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Madre mía, hermano. ¿Pero qué es esto? El drama. El drama. El drama. El drama. El drama. Estas cositas... Afean un poquito al juego. A ver. Aparta, coño. Venga. Dispara. ¿Dónde estás? ¿Me he quedado sin compañero? No. Ah, mira, mierda. Está ahí. Corre, que se van. A la mierda la misión. Es que... No te quedes parado. Ay, Dios mío. O sea, al final te obligan a conducir. Porque es que si no es imposible, tío. Te obligan. Uy, pues... Te obligan a conducir. ¿Dónde estáis? ¿Esto tiene aceleración? No. No, 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 no. Así no. Esto es el freno de mano. ¡Wow! Venga, no te cortes. 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 Tío, es que no puedo mirar atrás porque... Giro el vehículo. Es que es una mierda. Eso es. Vale, cuidado, compañero. Aquí tenemos una gente. Sí, eres un crack. Vale. Aquí se me hace un poco más fácil atropellar a la gente. Lo cual se agradece. A ver, ahí he visto... Un niño. A la torre, a la torre, a la torre, a la torre. Madre mía, otro. ¿Y qué pasa con el otro vehículo? ¿La puñal no viene? Estos disparan siempre a los vehículos. Lo cual tampoco está mal, pero... A los vehículos que estén ocupados... Prioridad, ¿no? Por favor. Vale. Vale. Destruidos. Eh... Continuamos, ¿no? A ver, que no haya un barril explosivo por tu parte. ¿Por dónde vamos? Eh... Me lo cuelo. A ver. ¿Qué es por aquí? ¡Qué grande! ¡Vamos, paño! El vehículo está en la mierda, en la mierdísima. ¡Qué pasada! Nos atravesó como si nada. Cohetes, calibre 50, ni un rascunio. ¿Dónde está el resto de su sección? Calló, sargento. Y si no salimos de aquí, nosotros también lo haremos, señor. ¿Marín, le han dado? No, no, señor. Entonces escuche. El jefe va a subir a este tanque, cruzar el puente y hacer pedazos a todo hijo de perra extraterrestre que sea tan estúpido como para interponerse entre él y el profeta del pesar. Ya pueden ir calmándose, porque van a ir con él. ¿Qué hay del escarab? Ya lo hemos hecho en las simulaciones. Son duros, pero no invencibles. Quédense con el jefe maestro. Él sabrá qué hacer. Sí, señor, sargento. Gracias por el tanque. Él nunca me regala nada. Oh, yo sé lo que le gustan a las mujeres. ¿Escarab? ¿Es el nombre de estas... Uy, que se peta. De esas bestias, tú, que seguro. Enormes. A ver, vamos a entrar ya, que creo que vienen mala gente. ¡Madre mía! ¡Uh, oh, oh! Es que esto no tiene zoom, ¿no? ¡Holo! Vale, vamos con el tanque. No me acuerdo cómo se llama este vehículo. Pero es bestial. ¡Mira qué guapo! ¡Qué guapo se ve, tío! ¡Vamos para allá! Este tanque de noción... ¡Oh, mira lo que tiene este compañero de ahí! Un lanzamisiles, tío. ¡Ay, look! Vamos a avanzar contra el escarab, este. Que lo cobre. E ir eliminando un poquito a todo lo que nos encontramos por el casino. ¡Eh, eh! Vale, vale. Eso es... Vale. Eso toca aquí a Leníger. Aquí, que te estás jugando. Te la jugaste. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Eh, que vienen más! ¡Toma! Se han quedado ahí pegados. ¡Toma la distancia! ¡Es bestial! ¡Eh, si el tanque está destruido ya, tío! ¡Tú mismo! ¡Bonita! ¡Tú mismo! ¡Es muy bestia! ¡Es muy bestia, tío! ¿Cómo disfrutas, eh, con esto? Caen como fucking moscas, tío. ¡Eh, camión! ¿Me dejo a alguien detrás? Se ve que no. ¡Qué bestia! Vale, veo un boquete gigantesco aquí. Así que no es buena idea acercarse. Vale, este por lo menos, como veis, puedo girar un poquito con el teclado. Hola. ¡Mira este! ¡Dale, dale! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, soy normal! ¡Mira, Dios, torretas! ¡Toma! ¿Se puede destruir de rivales? ¡Esto, puta! ¡Dime que se puede un derribar! Vale, por lo menos eliminamos sus torretas. ¡Está sacando humo el tanque ya, por favor! ¡Dime que no! ¡Cachis! No creo que podamos derribar la nave. ¡Cuidado! ¡Es bestial, tío! ¡Toma! ¡Te quiero! ¡O no, 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 igual no le he dado esto! ¡Ahora sí! ¡Qué grande, tío! ¡Estoy disfrutando un huevo! ¡Es que mira de dónde viene! ¡Ja, ja, ja! ¡Uha! ¡Mira! ¡Qué pasada! ¡Es cierto! ¡No sé cuántos hemos eliminado ya, pero hostia! ¡Uha! ¡Le llega a dar ahí, chavalito! Bueno, le he dado ahí. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Hostias! Tranquilos, cómplis, que estoy aquí. ¡Os he hecho una mano! ¡Ojos abiertos! ¡Ojos abiertos! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, hasta luego! ¡No! ¡Ahora sí! Vale, quiero un punto de condón Ahí lo tenemos Vamos a dejarlo aquí No sin antes eliminar estos pesados ¡Hostias! Vale, vale, no puedo dejarlo aquí ¡Hostias! Dos tanques, eh Pues nada, eliminamos estos dos tanques Y los dejamos aquí, ¿vale? Que es que me estoy disfrutando mogollón Vale, vienen ¡Cuidado! ¡No se lo sé, no se lo sé, no se! Pues sale A Parqueti ¿Vienes más? ¡Qué pasada, tío! Estoy disfrutándolo mogollón Pues haremos eso Vamos a darle un poquito de escape Porque si no esto es una locura Vamos a hacer eso Esta semanica Lo que pueda grabar Porque igual no puedo grabar toda la semana entera Subiré Halo 2 Porque no tengo nada preparado de Zelda Que tengo que buscar las esculturas doradas Que me quedan Y luego el RPG Pues también subiré Pero cuando suba Empiece a subir Zelda Empezaré a subir también el otro RPG Es Traveller ¿Cómo era? Octopath Traveller Ya no me acuerdo de él Pero ese no Eso estaba gustando a nadie Así que tampoco Esperaré un poquito más Este sin embargo Os encanta Y me encanta que os encante Porque a mí también me encanta Y nada más que deciros Vamos a dejarlo aquí Perdón Espero que os haya gustado Si os ha gustado Por favor Dale un buen like En el caso recuerdo Que es el dedito hacia arriba Y no hacia abajo Y en el caso que os haya gustado Nos veremos en el siguiente capitulazo Así que nada Un fuerte abrazo Y que os den ¡Gracias! ¡Gracias!